muy buenas a todos chicos sean bienvenidos a un nuevo episodio de viernes de gameplay random después de varios meses sin subir un nuevo vídeo para esta sección finalmente hemos retomado con esta sección del canal que ya estaba bastante abandonada o sea llevaba tiempo sin grabar uno de estos vídeos y ya nada más nada más tengo que decir eso pero bueno el día de hoy como ya se está cercando halloween pues realmente no pensé muy bien en cual juego jugar hasta que vi este juego y dije este juego sería perfecto para halloween aunque realmente no tiene como tanto elementos de halloween tiene algunas cosas bastante interesantes y que bueno el día de hoy vamos a jugar este juego que se llama monster lab que no sé si ustedes han oído o han escuchado este juego es un juego que no sé si mucha gente lo ubique o lo haya jugado no estoy seguro pero la razón de por qué escogí este juego es por algo que ya verán a continuación pero bueno ok licenciado por nintendo y cada juego que sale el nintendo siempre tiene que decir a huevo licenciado de nintendo cosa que no ocurre en las demás consolas pero bueno ok y se necesite un notcho para jugar la alianza de la ciencia loca te necesita unete ahora realiza experimentos locos y haz que los monstruos cobren vida lucha contra los monstruos rivales mientras exploras las peligrosas tierras del valle inexplicable descubre piezas secretas para crear el monstruo definitivo unete hoy unete a la alianza de la ciencia loca la alianza de la ciencia loca no asume ninguna responsabilidad se recomienda no mirar fijamente al monstruo no guardar la mirada del monstruo no abrir ok ahora en que nos escribimos bueno después de eso sean bienvenidos a monster lab que este juego salió creo que salió para wii y creo que también salió para la playstation 2 no me acuerdo si salió en otras consolas no me acuerdo pero bueno como yo estaba diciendo al comienzo no sé si ustedes conozcan este juego o lo hayan jugado de pequeños yo sinceramente yo cuando tuve la wii no recuerdo bueno este juego no era mío lo se lo compre a alguien yo me acuerdo que un primo lo tenía y siempre miraba la portada que porque te voy a poner la imagen de la portada porque no sé por qué esa portada siempre me llamó la atención que estén como todos los monstruos a seguir amontonados y siempre me llamó la atención y y estuve jugando hace poco y me sorprendió bastante de lo interesante que es este juego pero bueno entonces bueno vamos a comenzar con una nueva partida ahí estás así que te vas a unir a nuestra alianza de la ciencia loca me llamo el problemoscopio es la oportunidad de demostrar lo que vale toma el control de gorbot mi monstruo ok bueno bueno este científico se llama el profesor sin fusibles y así se llama no sé cómo es el nombre original en inglés quiero pensar que es algo relacionado con cables o algo así pero bueno y nos dispararon a un otro lado bueno de qué se trata este juego porque ya vieron la intro se supone que es como no sé inscribirnos como a este no digamos academia digamos que es como un escuadrón digamos ok y ahora estamos en el mapa ok porque no sé bueno si debe que está muy preocupado y hay muchos monstruos realmente no nada cierto no así te voy a ayudar ok cuál es tu competencia a poco ya hay alguien que esté compitiendo para para el puesto de alcalde digo no sé la verdad ok bueno sean bienvenidos ahora sí el juego va a haber mucho tutorial porque como recién es el inicio como yo había mencionado al comienzo ya había jugado un poco de este juego bueno no poco ya había jugado como un par de semanas este juego y por el tiempo la temática de que haya como monstruos en en el juego y que los lugares como que estén ambientados en ciudades así oscuras por eso escogí este juego de halloween tenía otras opciones pero no tenía tiempo bienvenido al combate desde aquí podrás controlar las acciones de tu monstruo durante una pelea tu monstruo está en el lado izquierdo de la pantalla el de tu enemigo en el derecho el icono del monstruo de la esquina superior izquierda muestra la salud de cada una de las piezas de tu monstruo una pieza se vuelve roja cuando tiene la salud baja y negra cuando queda fuera de combate para seleccionar una pieza mueve la palanca de control hacia arriba abajo, izquierda o derecha si quieres seleccionar el torso no tienes que mover la palanca de control muy bien, entonces bueno, como ya nos mencionó el profesor sin fusibles nos mencionó un montón de cosas eso iba a ser, pero bueno obviamente porque estamos en el tutorial el número de la batería te dice cuánta energía necesita tu monstruo para realizar una acción para elegir una acción apúntala con el mando de Wii y pulsa el botón A adelante, selecciona cualquier acción no ofensiva ok si, básicamente nos está explicando es como atacar ok, tenemos diferentes ataques bueno, podemos atacar en diferentes partes de los monstruos podemos atacar desde el cuerpo desde las piernas los brazos y bueno, creo que la cabeza bueno, no sé si se puede la cabeza pero bueno abusa masticación y suena raro masticación no sé si en España suelen decir muy menudo esa palabra pero aquí en México el secreto adversario tiene un brazo derecho muy fuerte intenta cargártelo ok al seleccionar una acción las piezas del adversario a las que se dirige quedan resaltadas ahora busca una acción que se dirija al brazo derecho y selecciona ok, a ver bueno, aquí nos dice que como a veces los robots como si pueden tener diferentes partes fuertes y como me dijo el profesor pues hay que atacar al brazo derecho aunque sinceramente bueno, no sé muy bien cómo a ver no quiero atacar las piernas quiero atacar con bueno, también bueno, ahora solo voy a usar masticación wow destruí los dos brazos nada más le queda el cuerpo y la pierna ah bueno, y también puedes recargar también sí, muchas gracias las piezas fuera de combate no pueden usarse para pelear recuérdalo cuando te enfrentes a enemigos pelitos las piernas quedan inutilizadas en lugar de fuera de combate si esto ocurre ya no podrás huir de la pelea ok ahora selecciona esquivar o recargar para recuperar parte de la energía ok, gracias por toda esa explicación bueno vamos a recargar y cada vez cuando bueno, cada monstruo va a tener su batería y eso significa ¿me puedes dejar de interrumpir? me estoy hablando si, si, ya sé ya, gracias por interrumpirme muchas gracias bueno como yo estaba mencionando bueno, la mecánica de combate es muy similar a Pokémon básicamente porque los ataques digamos que tiene algo con alguna similitud digo la forma de combate es RPG y Pokémon también tiene ese mismo estilo de combate en los juegos y también pues tenemos la opción de bueno de curarnos quiero suponer que para curar pues es la batería aunque realmente no simplemente es para para los ataques vamos a acabar con Fuego Alto oh wow tenía una una ametralladora interesante oh wow oh wow excelente esquivó el mordisco ¿quieres una morder? toma esto boom excelente ya hemos destruido al primer monstruo bueno que realmente este monstruo no es mío es del profesor listo aprendes con rapidez sin embargo tu monstruo ha sufrido algunos daños usa reparación in situ para curarle parte del daño reparación in situ recupera parte de la salud perdida e incluso conecta partes fuera de combate selecciona el icono de la llave inglesa para iniciar la reparación in situ ahora ¿por qué no lo inventas tú? ok bueno bueno podemos también como nos dijo podemos reparar las partes dañadas de nuestro monstruo quiere decir robot pero bueno hay muchos monstruos que tienen la matica de robot en este juego va a haber un montón de diseño de monstruos ahora lo que tenemos que hacer aquí es girar el mando a la derecha para poder reparar el monstruo o sea de las partes dañadas el monstruo ok a ver si ya no me interrumpes esta vez sí bueno obviamente digo el tutorial yo recuerdo cuando lo jugué por primera vez no entendía nada pero luego ya después cuando lo jugué recientemente ya entendí muy bien cómo es esto ok y si todos los monstruos que nos enfrentamos tienen nombres por ejemplo usted se llama Pelopog ok a ver veamos no te alcanzan las piernas vamos a usar barro pierna pero siento que me va a esquivar el ataque ah bueno no no me esquivó pensé que me ibas caer me iba a volcar ah golpe machete eso debió doler ah vamos a usar este ataque vamos a usar la ametralladora nunca había visto ese ataque y si también en el juego también aullas wow aunque realmente no es aullido realmente es un rugido de un jaguar bueno bueno también de un felino también ¿quieres rugir? bueno ¿qué tal esto? oh nice bueno ahora vamos a recargar vamos a bueno también se esquiva el ataque entonces bueno como yo estaba diciendo el juego tiene una mecánica asimilada a Pokémon este ataque se dirige a una pieza que ya te has cargado cuando esto ocurra el ataque se dirigirá automáticamente al torso pero hará un poco menos de daño ya entendí profesor ya entendí bueno una acción defensiva bloquear absorbe parte del daño recibido pero ten cuidado ya que un bloqueo no siempre puede absorber todo el daño oh y bloquear también causa una pequeña cantidad de daño a la pieza agresora ok gracias una vez más por interrumpirme ya se me fue la onda lo que iba a decir ah bueno realmente el juego como ya había mencionado es muy similar a Pokémon pero en vez de Pokémon es criaturitas son monstruos básicamente de diferentes tamaños y de materiales también pero hay algo interesante de este juego que veremos más adelante que ahorita hasta el momento es más tarde como ya había visto o sea realmente este juego no sé por qué no es como tan recordado si es un juego bastante bueno la verdad o sea a mí me gustó bastante digo recuerdo mucho que bueno yo había mencionado al comienzo que este juego era de mi primo que tenía su Wii tenía este juego aunque yo recuerdo una vez que una vez lo jugamos una vez no recuerdo creo que fue una vez no me equivoco creo que fue una vez y realmente o sea de su Wii que teníamos jugábamos bastante yo creo que el juego que jugábamos más veces en su Wii era era el Wii Party que ese juego recuerdo mucho que nos la pasábamos estando tarde o en noches o sea jugábamos bastante con ese juego bastante 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 de hecho creo que creo que lo tengo aunque esta vez si es mío y luego también estaba el Smash de Super Smash Bros. Pro que por cierto ya hizo un hecho de mi canal para que lo vean y que más juegos jugábamos en su Wii bueno este no tanto pero bueno este juego si como ya había mencionado este juego es interesante no es muy recordado es como muy obscure está como muy underrated pero este juego bueno no sé si está raro de encontrarlo pero aún así este juego le recomiendo mucho que lo jueguen o sea si les gusta juegos así al estilo RPG al estilo Pokémon este yo siento que te va a encantar y bueno la verdadera razón de por qué escogí este juego para Halloween es porque la temática de monstruos no sé la verdad se me hizo adecuado para Halloween de hecho este juego lo tenía planeado bueno creo que lo dije en mostrando mi video de colección de mi juego de Wii que hice hace unos meses que este juego creo que yo iba a jugar pronto no en el canal sino fuera del canal ah bueno bueno voy a poner mi nombre ah bueno voy a poner mi nombre mi nombre en la vida real que a ver quiero confundir si no es ah no creo que es este el icono está un poco raro que es como unos guantes perdón voy a voy a poner quieres poner gracias y mi nombre que es Sergio vamos a poner mi nombre y voy a poner el nombre del canal oh ya existe un perfil con este nombre oh no puedo cambiar de nombre bueno voy a poner mi sobrenombre que en este caso es C H E C oh si me dicen checo bien bienvenido a la alianza de la ciencia loca como aprendí ok no es academia es una alianza recuerdas esos ingredientes que recibiste en combate puedes verlos en tu nuevo IGOR el IGOR es tu sistema de gestión de datos personales el IGOR hace un seguimiento de tus progresos y de tu inventario vamos a ver tus ingredientes bueno con los materiales que tenemos bueno en combate vamos a tener nos vamos a ganar con diferentes piezas como que en este caso son ingredientes y con estos ingredientes podemos crear diferentes monstruos lo cual está bastante interesante ok ok vamos a ver un poco sobre el IGOR bueno este es el IGOR que es como nuestro sistema de bueno de todo lo que tenemos del juego bueno aquí tenemos los ingredientes tenemos un cráneo de cuernos tenemos un fuente metal y un tubo grueso y que más tenemos por aquí bueno aquí están las piezas pero por ahora no tengo nada de piezas todavía y de monstruos no tengo ningún monstruo todavía vamos a crear uno apenas metes todo bueno supongo que es como todo esto datos científicos que creo que son los datos del juego de tu partida y también está el diario de misiones y por último están las insignias que creo que se ganan por hacer algunas cosas en el juego pero bueno ok ahora hay que ir al taller ya me acordé era este botón ya me acordé era este yo pensé que teníamos que acceder por aquí y esa caja fuerte para guardar la partida selecciona el grabadatos recuerda guardar con frecuencia o podrías perder tus progresos ok muchas gracias por avisarme aunque bueno vamos a guardar el juego sé que no estoy haciendo un next day para nada absolutamente para nada digo es un video especial simplemente pero bueno bueno vámonos al taller que es al que nos piden ir aquí puedes usar mi equipo para hacer experimentos cada experimento crea una pieza monstruosa específica específica más fuerte será la pieza creada si la calidad cae hasta cero el experimento fallará y los ingredientes quedarán destruidos al soldatron ok al soldatron ok ok bueno aquí podemos seleccionar los ingredientes que agarremos voy a agarrar el tubo grueso y voy a agarrar el un tornillo doblado y que no sé que había este otro rollo cable bueno me llama más este a ver bueno vamos a empezar con esto que bueno digamos que aquí es como un minijuego ok este es el soldatron ok apunta con el mando de Wii y mantendo pulsado el botón B para soldar llena toda la unión para obtener la mejor calidad ok la pistola se sobrecaliente y si sueltas fuera de la unión agita el Wii remote para repararlo ok básicamente lo que hay que hacer es utilizar el mando para poder llenar todo esto pero también hay que tener mucho cuidado con esto porque se puede sobrecargar lo que básicamente hay que hacer aquí es llenar esto no necesariamente tienes que llenar todo esto pero evitar que la pistola se sobrecargue y no me acuerdo como era esto del método del uso del knock shock creo que era para una droga ok no aquí hay que tener cuidado porque aquí hay mucho aquí hay un espacio muy limitado vamos a ir con cuidado para crear esto entonces bueno este juego como ya he mencionado es un juego que bueno si te gusta todo si eres fan de monstruos este juego te va a encantar porque tiene una temática muy padre bastante interesante así que realmente si tienen una Wii y quieren jugar este juego pues adelante yo este video yo lo que hago siempre con estas secciones es mostrar recomendaciones de juegos que tenga porque tengo varios juegos y quiero que mucha gente conozca estos juegos porque bueno más en específico juegos como este porque este es uno muy olvidado ok me salió bastante bien me pregunto como salió la pieza ok oh wow hice un cañón tipo 1 bastante bien me gustó me gustó muy bien como quedó está padre la verdad está padre no está mal como en los viejos tiempos solo éramos cuatro los maestros de las ciencias locas mecánica geológica alquímica uno de nosotros el varón marty fue seducido por todo lo que podría llegar a tu vida discutimos por cómo ocuparnos de él y cada uno se fue por su camino en fin vamos a conectar esta pieza buen trabajo con esa pieza aprendiz si quieres puedes ver la información de tu nueva pieza en el aire reúnete conmigo en la torre del rayo ok muy bien ahora ahora hay que volver a ir a la torre del rayo para poder digamos para para juntar también voy a guardar digo por qué no a ver qué quieres guardar claro que quiero guardar y por cierto ven mi por alguna razón o sea no estoy moviendo mis manos a ver voy a levantar el control si por alguna razón siento que el cursor siento como que se mueve o sea como que no lo estoy moviendo digo no sé si es así pero se está moviendo demasiado rápido digo no sé por qué no sé si es así en el juego o es así o viene por esto o viene por así ok este lugar es peligro más que ser más que ser un lugar eléctrico es peligroso me lleva mi monstruo tendrás que hacerte tuyo propio construye aquí tu primera creación aprendiz ok mi primera creación esta área es para la creación de los monstruos y aquí es donde está el constructor de monstruos y supongo que toda esa energía eléctrica que se está utilizando es para crearlo quiero suponer pero bueno oh bien esta es la pantalla del constructor de monstruos tu monstruo está a la derecha ok los paneles de la izquierda muestran información útil pero luego te la explicaré por ahora centrémonos en construir un monstruo ok trata de usar la palanca de control para seleccionar distintas zonas del monstruo igual que en el combate pruébalo ahora ok bueno aquí podemos bueno aquí estamos seleccionando muchas partes no está mal has visto que las flechas se mueven cuando seleccionas una zona diferente puedes usar esas flechas para elegir las piezas del monstruo ahora mismo tu monstruo no está usando ninguna pieza aún mueve la palanca de control para seleccionar la zona de la cabeza apunta con el mando de Wii a una flecha y pulsa el botón A para ver las piezas que has elegido ok ok bueno creo que ya seleccioné la cabeza y está con esto oh wow como haces un monstruo elige las piezas que quieres si quieres puedes usar ese brazo que acabas de hacer ok como examen quiero que construyas un monstruo completo elige el resto de las piezas del monstruo ok bueno aquí tengo bueno como ya había mencionado aquí esto es un editor de monstruos aquí puedes crear puedes ponerle diferentes partes a tu monstruo pero también puedes crear varios monstruos lo cual está bastante interesante ok ok está bueno aquí hay dos objetos bueno dos cabezas que es la mandíbula y también está el cráneo lopardo me gusta mucho este siento que queda muy padre o sea este está interesante pero bueno ahorita dependiendo muy bien como vamos a crear bueno vamos a crear el cuerpo bueno el cuerpo oh wow este me gusta bastante y siento que le queda muy bien esto o sea con la cabeza del cráneo también está el cuerpo de escamas que a mi me gustó más este bueno vamos a seleccionar la parte que cree que es el cañón tipo 1 que está bastante padre la verdad también está un brazo con una una bola de hierro con picos y una navaja aunque realmente yo siento que le veo o sea tiene forma de navaja pero entiendo que tiene como una forma de una sierra y por último el brazo ogro que combina bien con el bueno quiero ver como si combina combina con el otro torso voy a usar el cañón que acabo de crear a ver y el brazo izquierdo me está quitando las demás partes le quiero poner bueno siento que este está bastante bien para el monstruo o sea el brazo y por último las piernas que tenemos cuando estés listo selecciona el botón a mi amor no estoy listo solamente quiero ver las opciones ok ok unas piernas de raíces ok no le queda para este monstruo no es la que me gusta pero bueno me las voy a conservar digo es mejor que las piernas de raíz bueno si es que exista un monstruo de árbol yo siento que se las pondría pero en esta ocasión me voy a quedar con con esas pero bueno listo ya podemos crear el monstruo ok ok y aquí también podemos ponerle el nombre a los monstruos que creemos aunque realmente no sé que nombre se me ocurre déjame pensarlo muy bien como le voy a poner nombre a esto ahorita los veré en un momento ok ya sé que le voy a poner el nombre de este monstruo y realmente bueno no explote mucho mi cabeza o al menos no simplemente encontré una no tan rebuscada porque bueno bueno como tiene una cabeza de cráneo de animal tiene un cuerpo robotizado por más que le encuentre alguna manera ingeniosa de ponerlo le voy a ponerle simplemente donde está ese aquí está bones le voy a ponerle el nombre de bones aunque realmente no es de hueso realmente o sea solamente es la cabeza pero si hubiera existido un cuerpo así de huesos con la bueno con toda la pieza que armé siento que encajaría muy bien pero bueno tú te llamarás bones el buen bones va a ser mi primer monstruo creado para este juego pero bueno bueno ya tengo el nombre preparado para él ok por ahora no ok perdóname nada más quiero nada más quiero ver que más puedo ver opciones sé que está la misión aquí pero bueno a ver y si ya el juego me está indicando muchas cosas de que felicidades cumpliste esto y obtienes piezas ok si ahorita voy para allá bueno esto es lo que quería ver bueno vamos a ir al igor bueno aquí está nuestro monstruo bones siento que el nombre siento que aunque el nombre es minimalista aún así siento que encaja muy bien o sea digo es un monstruo con una cabeza de un cráneo con un un cañón y unos y una bola de picos con una bola con pico de hierro y unos pantalones de marrón digo no es exactamente un pantalón pero siento que tiene forma como un pantalón de catecolor café y bueno pues los monstruos siento que con el nombre siento que encaja perfecto nada más quería ver cómo cómo a ver si imponía mi monstruo para decir si imponía sí está bien sí vamos para allá sí sí vamos para allá ok sí otra cosa que no mencioné es que la voz del profesor no sé siento que es un poco siento que me irrita la voz es como vamos a hacer un montón de cosas dirígete a esta área para no sé qué hacer y una cosa así no sé qué no sé sino que la voz me me irrita siento que es como ya quieres callarte esta es la sala de mando sede del problemoscopio y del enlace interlaboratorios ok usa el problemoscopio para ver y para mover a tu monstruo cuando esté por ahí haciendo bueno cosas monstruosas al otro lado de la sala está el enlace interlaboratorios puedes usar el enlace interlaboratorios para desafiar a los monstruos de otro científico preparado para dar una vuelta usa el problemoscopio para elegir una región ok vamos al problemoscopio y este es el enlace interlaboratorio que quiero pensar que este es como el online del juego pero como los servidores del Wii online ya cerraron pues ya no será posible poder jugar aquí entonces bueno vamos al problemoscopio y ahora aquí estamos en el mapa de la región hay muchos lugares que no hemos descubierto y también hay algunas zonas que no podemos llegar aún pero bueno hay que ir al condado adoquinado ok vamos a entrar a este lugar donde está la vez pasada que fuimos aquí fue cuando rescatamos al alcalde vamos a ir para allá un monstruo parece muy prometedor está la mazmorra lista para su misión aprovechalo ok y si cada cuando me lance siempre va a aparecer esa cinemática porque no sé pero bueno y bueno ya después de mucho tiempo de creación finalmente hemos retomado la el gameplay principal del juego y bueno ahora tenemos que ahora que lo rescatamos hay que hablar con él con el alcalde noticias el turismo está aumentando tenemos una interesante visita en el condado adoquinado creo que está en el extremo noreste deberías ir a buscarlo ok está en el condado noreste ok si necesitas ayuda con una misión puedes mirar el diario en el aire ok bueno ahora lo que hay que hacer aquí es encontrar el viajero del condado adoquinado que está bueno según el alcalde dice que están en el noroeste entonces bueno vamos a buscar ahí no 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 quiero combatir contigo es para algo que importante que va a haber a ver donde está el monstruo a ver si ya se fue y aún no quiero combatir aún es algo que es para después creo que aquí ya te encontré a ti ah hola leo lumia creador de dispositivos localizadores de recursos a tu servicio los localizadores de recursos te dirán donde hay desafíos completa un desafío y serás recompensado adecuadamente los ingredientes que descubras en un desafío te ayudarán a hacer nuevas y mejores piezas monstruosas pero no consigo recordar donde los puse ok ok ahora tenemos que bueno quiero ver una cosa aquí pero bueno ya sé que me estás persiguiendo y quieres combatir o bueno olvidarlo creo que es por aquí donde tengo que hacer aquí creo que aquí es donde tengo que que a ver voy a no quiero poner pausa es aquí donde quiero ver a ver ok completa desafío electro raza raza traza ok bueno voy a llegar no 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 quiero combatir contigo aún aún no tengo las suficientes fuerzas para combatir contigo pero bueno bueno está bien bueno esto va a servir para para programar a Bones ok me sigue gustando su diseño oh wow un monstruo al igual al mío nada más que no tiene el cañón o sea básicamente somos como gemelos ok a ver y bueno sí como pueden ver allá en el icono bueno donde estoy apuntando es nuestra batería y nada más tenemos un 8% así que hay que tener muy muy bien qué es lo que vamos a usar así se me olvida la ciencia de una pieza determina su eficacia contra las piezas enemigas las piezas mecánicas tienen ventajas sobre las biológicas ok las piezas mecánicas tienen ventajas sobre las biológicas las piezas biológicas tienen ventajas sobre las alquínicas y por último pero no menos importante las piezas alquímicas tienen ventajas sobre las mecánicas examina bien a tu oponente y tenlo en cuenta cuando elijas los ataques ok bueno ya nos explicó muy bien cómo es cómo es entonces bueno a ver vamos a utilizar mmm bueno vamos a usar el rayo óptico que este es un ataque que teníamos es del bueno no es del cañón oh wow copiaste mi ataque pero esta vez no me hiciste tanto daño como el rayo que te lancé bueno vamos a usar las piernas están un poco vamos a habilitarlo vamos a atacar de las piernas yo quería atacar de las piernas no el brazo oh wow golpe suelo oh wow no me hiciste nada de daño vamos a recargar a cabo no bueno no me ha atacado verdad o bueno me atacó pero bueno ya no tienes nada que atacar así que bueno usa mordisco muérdelo al menos mordisco si es un ataque 100% bueno efectivo y tiene sentido no como masticación más bien es masticar pero bueno ya basta de cuestionarme le quité la cabeza y bueno o sea incluso cuando se le quita la cabeza va a seguir atacando vamos a usar vamos a usar gancho ok me voy a pegar el mismo ataque pero no es efectivo al mío también me me desvió vamos a recargar me encantó la garganta ¿cuánto tiempo vamos? bueno llevamos un par de tiempo bueno yo creo que al acabar esta área voy a dejar el video porque ya ya es tanto tiempo sin subir un nuevo video de esta sección ya no sé cómo cómo lo voy a dividir o si con R o bueno bueno yo estaba mencionando que este video es parte de algo que bueno que ustedes ya habrán visto digo este video lo estoy grabando unos días bueno unos días antes del viernes que es el nombre de esta sección porque pues estoy planeando hacer muchas cosas porque justamente he estado muy ocupado y y si han notado a veces pues no he tenido mucho tiempo para grabar mis videos igual Bones ganó su primera pelea aunque aquí me cuenta de las victorias se supone que esta debería ser la primera porque las las dos victorias que tuve fue con el monstruo del profesor bueno bueno oh wow tuvimos una batería y bueno vamos a reparar al monstruo porque digo no está muy dañado pero aún así es siempre bueno de vez en cuando siempre voy a esto para que me lo reparen bueno para reparar al monstruo entonces bueno como ya habían visto en una publicación que hice en instagram se va a venir una semana especial con temática de halloween bueno no realmente bueno si de halloween porque esto va a transcurrir durante halloween y bueno este video lo voy a subir en una semana bueno este lo estoy grabando la semana pasada en esta ocasión pues estoy subiéndolo ya me estoy haciendo no se supone que este video lo estoy grabando una semana antes de halloween pero el halloween cae el jueves así que bueno el viernes es primero de noviembre y me encanta el diseño de este monstruo siento que es como un robot auténticamente ah bueno entonces yo estaba diciendo que este video lo estoy subiendo una semana antes de halloween y este video lo van a tener bueno ya ahorita el viernes yo lo estoy grabando en unos dos días porque por cuestiones de tiempo no yo quise aprovechar para grabar esto y bueno y que más se va a venir en el canal ya había mencionado que se va a venir un par de episodios para más de Ultimate Alliance 3 y también se va a venir un nuevo video de bueno ese si lo voy a subir el mero 31 que va a ser una de mis tocadas de piano que es una canción relacionada a halloween que ahorita estoy practicándolo ahorita lo estoy aún no lo no lo he hecho pero bueno ya lo estoy haciendo pero aún no he tenido o sea he tenido suficiente tiempo pero también no tengo el tiempo necesario para hacerlo y digo lo que sí puedo decir es que es una canción larga tiene una duración de 5 minutos y y voy a tratar bien de cómo lo voy a hacer y wow que le quité los brazos ok bonito sale el rayo óptico pero no te sirvió de nada bueno vamos a esquivar una vez bueno perfecto esquivaste perfecto excelente bueno vamos a estar el 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 gancho wow no me hizo tanto daño yo pensé que me había hecho daño wow le quité eso fue un gran wow ¿toy estás vivo? oh wow no me esperaba eso pero bueno ya nada más es con que disparlo y ya está perfecto nada más se me cambió la garganta ya sabes no tengo bebida esta vez casi nunca se me ha cansado la garganta en los videos no sé por qué casi no no suelo tal vez porque esté hablando de muchas cosas y tal vez estoy diciendo de una velocidad más rápida pero bueno ah bueno bueno esta vez ya ya esta vez ya no ya no voy a perder el tiempo ya voy a a buscar qué es lo que tengo que hacer lo que lo que sí sé es que es algo que iba a hacer de un minijuego pero bueno ya espero que ya no me encuentre con algún monstruo pero en qué parte este exactamente que no me encuentre monstruo por favor ah no aquí no creo que no ya sé dónde es creo que es por acá dónde está exactamente ah dime que no esté el monstruo aquí por favor dónde está dónde está creo que está por aquí oh no 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 ahí está el monstruo no 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 a ver no me persigas dirígete a otro lado no me no vengas hacia mí yo solamente quiero hacer esto creo que está por aquí aquí está perfecto es el que quiero ir el monstruo el mundo así que he modificado el problemoscopio para que te permita ver a través de los ojos de un monstruo permite controlar a tu monstruo directamente cuando te enfrentas a desafíos ok bueno aquí lo que vamos a hacer es utilizar el mando bueno voy a ver rápidamente el mando del Wii hacia la izquierda y derecha para excavar y agita el nocturo para romper los cráneos ok entonces bueno este minijuego es diferente lo que hay que hacer aquí es es excavar hay que encontrar el tesoro vamos rompe el cráneo dónde está el tesoro otro cráneo nocturo muy bien ahí está perfecto ahí está el cofre el tesoro wow es un foco cañón eso me parece una pieza muy interesante ok bueno creo que este minijuego es para para utilización ya se fue a ver date la vuelta date la vuelta gracias no 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 quiero pelear ahorita aún no quiero pelear no me digas que se debe la vuelta ya no está el monstruo ¿verdad? no 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 a ver no yo solamente quiero ir ahí aún no quiero combatir bueno ya se dio la vuelta me va a perseguir a ver no 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 me habían emboscado por un momento pero al parecer se dieron la vuelta pero bueno ya tengo lo que lo que tenías no molestia pero hemos encontrado ya alguno de mis dispositivos localizadores ah ah bueno no ah no no a eso entonces perdí el tiempo bueno vamos a volver a hablar con el alcalde que creo que el alcalde tiene algo que decirnos ¿has comparado tus notas sobre nuestro encantador pueblo con el nuevo visitante? ah ahora que tengo que hacer a ver voy a buscar el igor ok el viajero colecciona piezas no estoy entendiendo muy bien que es lo que tengo que hacer ah bueno ¿cómo voy a hacer esto? bueno ya vamos a pelear la verdad no sé por qué sigo haciendo a esto solamente vamos a seguir bueno ya ya vamos a hacer puras peleas porque siento que las peleas digo consumen mucho tiempo pero siento que es lo suficiente para dejar el video pero bueno ahorita bueno ya ya si te ves ya bueno ya aquí ya le voy a dejar bueno ya acordaron un par de combates le voy a dejar el video ah bueno y no prestar atención el nombre de los monstruos este se llama cross ok a ver ok es hombre plomo ah usa mordisco si yo siempre ataco primero bueno primero ataco el cuerpo luego ya después si veo que hay un ataque que tenga que debilitar simplemente ok no digo posterior esto que supone que es wow eso me resistió bastante ouch vamos a esquivar ataque ah muy bien excelente me adivino mi estrategia vamos a usa mordisco ah me fallé wow que otra vez vamos a pisar mordisco ah bueno también podemos huir pero no quiero huir hasta ahora no recarga tu la batería y me sigue deja de morder no tienes otro ataque más a ver uso el rayo óptico eso fue un ataque bastante poderoso realmente este ataque no es que sea la gran cosa ah fuego de cañón boom pero no hizo nada oh wow este nada más va a usar puro mordisco a ver vamos a usar patada lateral pegale pegale boom excelente ya no tiene brazos y que más va a hacer oh wow salvicadura ouch me escupió ácido eso no debe ser muy agradable patealo patealo ah no hizo nada que acaso tiene no sé su cuerpo está hecho de acero a ver vamos a a recargar y también tengo que mordisco pero hay veces que me daña y otras veces que no me hace daño a ver mmm que más vamos a usar mordisco oh bueno este me regeneró toma no le está haciendo bueno creo que voy a usar rayo óptico utiliza el rayo óptico boom excelente ya ya estamos a punto de derrotarnos y acabalo con huevo de cañón boom excelente muy bien excelente bueno como ok no estoy teniendo bueno ya bueno ya saben que ya aquí les voy a dejar el video no sé si es que como esta es una segunda toma no sé cómo sale el video bueno ya así que bueno voy a escapar en un lugar donde no me encuentren porque me están persiguiendo en todos lados bueno aquí parece un lugar seguro pero bueno espero que les haya gustado este video comentan suscríbanse denle like y yo les veré en la próxima chao